Usa la técnica del enrejado para esconder un conejito y divertirte en familia. Y yo esta vez, para mostrarte la técnica, estoy usando baño de repostería, que es una alternativa al chocolate, no es chocolate, pero que se derrite y se puede usar instantáneamente y se moldea perfecto. Así que si vos estás recién iniciándote y no te animás al chocolate que hay que templar, puedes jugar con esta opción. Así que yo lo que primero voy a hacer es derretirlo. Acá tengo 200 gramos de baño de repostería blanco, lo voy a derretir. Hacelo como harías con el chocolate, de a poquito lo podés hacer a baño María o en el microondas. Yo lo voy a hacer en el microondas y a unos 20-30 segundos. Bueno, ahora que lo tenés derretido, lo que vamos a hacer es ponerlo en los moldes. Yo tengo estos moldes de conejito que son en dos partes, ¿sí? Y lo que voy a hacer es los voy a llenar primero completos. Siempre que trabajes este tipo de cosas, asegúrate, por ejemplo, de pensar dónde voy a poner el molde mientras que esto lo dejo esperando un ratito. Así que si lo pones en una placa, lo vas a poder mover para dejar un ratito. La otra cosa es, fíjate que este molde, si yo lo apoyo se me cae, entonces se va a correr todo hacia abajo, se va a caer. Entonces le pones un trapito para que te quede parejo. Son pequeñas cositas que tenés que tener en cuenta antes de arrancar y tener ya todo preparado. Así que ahora lo que vas a hacer es vamos a completar al conejito ambas mitades y lo vas a vibrar. ¿Qué quiere decir vibrar? Es que lo vas a golpear un poquitito para que si tiene burbujas, las burbujitas de aire no se queden en la superficie y después te quede el conejito con un agujerito. Y ahora sí, déjalo unos minutos. Lo que necesitamos es que se enfríe un poquitito, no completamente, ¿sí? Después lo vamos a vaciar, pero para que ya te quede la pared, porque si vos lo vacías ahora, te va a quedar por ahí una pared muy finita y difícil de manejar, ¿sí? Igual va a depender de cuán caliente esté tu baño y de cuán fluido sea tu baño, ¿sí? Si tu baño es un poco más espeso, se te va a hacer más rápido. Yo voy a esperar un toquecito. Bueno, ahora cuando vos notás que ya los bordecitos empiezan a ponerse menos brillantes, quiere decir que está listo para que lo desmoldemos, para que lo vaciemos en realidad. Así que lo vamos a vaciar, vamos a pasarle una espátula, ahora sí, todo en el bordecito. Y ahora, una vez que los tenés listos, los vas a llevar a la heladera. Y los llevo a la heladera porque esto es baño de repostería. Si fuera chocolate, no, los dejas que atemperen. Y una vez que atemperaron, que ya notás que cristalizó, ahí los llevas cinco minutitos a la heladera para que darle el último shock para el desmolde. Pero eso sí es chocolate. ¿Y cómo es tu baño? Yo los llevo directo a la heladera. Bueno, fíjate que yo tengo estos que adelanté, que ya están listos para desmoldar. ¿Cómo te das cuenta que están listos para desmoldar? Porque vas a notar que es como que están despegaditos. Mirá cómo se ven. ¿Ves que se ven distintos? Bueno, estos están pegados. Y estos, que ya es como que se ven más nubladitos, están despegados. Así que vamos a despegar los que están listos para despegar, obviamente. Mirá, se van a salir bastante fácil. Podés golpear el molde y estos que son moldes flexibles, apenas moviéndolos se desarman. Miren qué ternura. Bueno, ahora vamos a pegar estos conejos. ¿Cómo vamos a pegar los conejos? Con cuidado manejarlos, ¿sí? Bueno, lo que vas a hacer primero es calentar la placa. Pero cuando digo calentar la placa es apenas unos segundos, que no esté súper caliente. Vos tenés que poder tocar la placa y no quemarte. Eso es importante porque si no lo que te va a pasar es que se derrita mucho. Y lo que va a pasar es que después se te van a achicar y no van a encajar bien. Así que vamos. Los moves. Vas a notar que enseguida se empiezan como a derretir. Eso los va a emparejar. Y van a estar listos ¿para qué? ¿Para qué hagas esto? Unas los conejitos. Pasarles el dedito todo por alrededor, por la unión. Y ahora algo que yo hago siempre. Lo paro sobre la placa porque si la parte de abajo te quedó con algo de rebaba, después no se va a parar el conejo. Y como la placa está calentita, va a derretir la base y va a tener buen apoyo. Una vez que el conejito se queda, ahí está, mira. Súper listo para que ahora hagamos la cáscara del huevo y lo escondamos. Así que primero vamos a derretir 300 gramos de baño de repostería con leche. Lo vas a ir llevando de a poquito al microondas. Hacelo de a poquito con cariño para que no se te queme. Y cuando ya lo tengas así, derretidito, lo que vamos a hacer primero es, si vos tenés como yo, acá yo tengo dos moldes. Son dos moldes de huevo de 15 centímetros de diámetro. Lo podés ir haciendo de a una, claro que sí, no hay ningún drama. Pero si tenés dos como yo, lo haces de una. Y el mío tiene acá esta piecita que es una base para que después lo puedas parar al huevito. Así que si vos tenés esta pieza en tu molde, si no tenés ni te preocupes, no pasa nada. Pero si la tenés, lo que haces antes de empezar a hacer la técnica del enrejado es rellenarlo. Así ya lo tenemos para que después esto nos sirva de base. Le saqué el exceso para que me quede planito. Fíjate que yo hice lo mismo que con el conejito. Preparé una placa, me aseguré que los moldes me queden planos poniéndoles un trapito. Así que asegúrate de tener todo bien listo. Incluso a los moldes, si los limpias con un poquito de alcohol antes de arrancar, mucho mejor. Así que ahora, mientras que esto espera, vamos con nuestra técnica. Y para hacer la técnica del enrejado, vamos a necesitar una manga y vamos a necesitar un pico. Tengo un acople de estos chiquititos porque vamos a probar usar dos picos. Tengo un pico número 5 redondo que es de 5 milímetros, es re mini mini y uno de 3. Así te muestro distintas opciones que tenés como para jugar y hacer enrejaditos. Y ahora le vamos a agregar al baño de repostería alcohol. Empezá poniéndole medio tablespoon, que son más o menos unos 7 mililitros de alcohol. Alcohol etílico, el que es al 90%, el que compras en la farmacia. Y fíjate lo que va a pasar. Se te va a endurecer el chocolate, mirá cómo se puso. Perfecto. No hace falta agregarle nada más para mí. Yo así lo voy a poner en la manga y vamos a empezar con el enrejado. Y ahora vamos a ir haciendo un dibujito. Mirá, a uno le tenemos que dejar ventana y al otro lo tenemos que cerrar completamente. Yo acá tengo el pico, el más gordito. Vamos a probar con esto. Vamos a ir probando con los dos a ver cómo da el juego. Y ahora vas a ir haciendo el diseño que vos quieras. Podés hacer, como estoy haciendo yo, que son como letras S, podríamos decirle. Así. Y ahora le vas a poner todo un bordecito por alrededor. Mirá, te muestro algo. Como la ventana no me quedó bien ubicada porque estaba concentrada en hacer el dibujo. Así, mirá, fíjate que no me quedó bien. Lo que voy a hacer, a este lo completo todo. Y después hago, en el otro me concentro mejor y le hago mejor la ventana. Ahí está. Este lo tomamos como la parte de atrás, ¿ok? Y ahora emprolijate el bordecito con una espátula. Y ahora vamos a hacer el otro. El otro que lo voy a hacer con la ventana mejor centrada, ¿vale? Ay, pará, me estaba olvidando. Vamos a cambiarle el pico para ver cómo queda más finito. Si no, lo volvemos a cambiar y los hacemos gruesitos, ¿eh? Bueno, está un poco mejor. Si la querés perfecta, lo ideal es que le dibujes acá la ventanita. Bueno, ahora completemos todo. Acá podés hacer el diseño que vos quieras. Lo querés más abierto con menos dibujitos. Está todo aceptado, ¿eh? Y ahora no te olvides de hacer el bordecito. Emprolijatelo. Y ahora llévalo a la heladera hasta que ya esté listo. Haya cristalizado y lo podamos desmoldar. Acá están ya nuestros huevitos. Vamos a ver cómo están. Uy, mirá. Mirá, se me quedó en la mano. Se desmoldó de nada. Está totalmente desmoldado. Listo. Acá tenemos uno. Vamos con el otro. Fíjate, se desmoldan solos. Así de simple. Y ahora lo que vamos a hacer es vamos a armar nuestro conejito, nuestro huevo y vamos a poner el conejito adentro. Bueno, lo que primero tenemos que hacer es vamos a calentar la placa de la misma manera que hicimos los conejitos cinco segunditos. Apenas, ¿eh? Ahora lo primero que yo voy a hacer es apenas vas a emparejar las dos cáscaras. Así es. Apenas pasarla. O sea, para que te queden planitas y después se unan más fácil. La basecita, por las dudas, si querés pasarla también para que te quede plana, podés. Y ahora vas a hacer lo siguiente. Vas a volver a poner el huevo en el molde. Esto es para que te quede más fácil de manejar, ¿ok? Vamos a traer al conejito. Y lo que vas a hacer es primero lo vamos a tratar de posicionar. Y fijarte a ver si entra completo o por las dudas. Yo hay algo que hago cuando lo voy a poner adentro que me quiero asegurar es le voy a apenitas bajar un poquito la colita, ¿sí? Con la placa caliente le bajo la colita para asegurarme que entre. Y la otra cosa que le voy a hacer es le voy a bajar un poquito la patita adelante porque a mí me parece que sobresale demasiado y puede que me toque contra la tapa. Ahí está. Listo. Total, eso no se va a ver cuando esté adentro del huevo. Y ahora lo que haces es, pones un poquito de papel atrás. Exactamente. Seba dice correctamente, lo presentás al conejito para asegurarte que te entre. ¿Ves? Ahí entra, entra perfectamente. ¿Sí? Bueno, y ahora vas a hacer lo siguiente. Ya lo presentaste. Sabés cómo lo querés. ¿Ves? Está ahí. Esto va a clavar perfecto. Y ahí se va a ver el conejito adentro. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Tenés que sacar el papel porque después no lo vas a poder sacar con nada. Ahora, fíjate que tenés que tener el baño en este punto, que todavía lo puedas manipular. Entonces, lo vas a poner de base y vas a apoyar el conejito. ¿Sí? Así el baño se pega en el conejito, le hace piso y ya te va a quedar ahí fijo. Así que ahora lo que tenemos que hacer es esperar un poquitito hasta que el baño solidifique en la base. Incluso si querés lo podés llevar a la heladera o esperar tranquilamente. Eso va a suceder. Así después ya lo cerramos con la segunda cáscara. Y ahora sí, fíjate, ya le podés sacar el papel y el conejo se va a quedar ahí parado. Ahora vamos a cerrarlo. Así que a la otra cáscara tenemos dos opciones. La podemos calentar otra vez o lo que vas a hacer, ahora le vas a poner todo alrededor, un poquito del baño. Que todavía tenés derretidito. Así pegamos. Perfecto. Vamos a cerrarlo. Y ahí quedó divino el conejito. Está atrapado y ya lo tenemos que descubrir. Así que vamos a esperar un poquitito para que se pegue la cáscara. Lo podemos desmoldar. Mirá que bien que queda, está divino. Lo que voy a hacer ahora es voy a calentar un poquito la placa. Así le hago piso al huevito y lo podemos pegar ahí. ¿Ves que se sostiene? Ya se sostiene. Entonces ahora lo que vamos a hacer es poner, ahí está, ponemos un poquito acá en el piecito. Y ahora acá. Esperamos unos minutitos y listo. Ya tenemos a ese conejito escondido en este huevo con esta técnica que seguro te encantó y que podés hacer vos. Sí, repetirla en casa. ¿Te gustó esta técnica? Bueno, dale me gusta, comenta, compartí, suscribite y activá la campanita. Así después tenés muchas más técnicas divertidas como esta. Sí, mirá. Ay, a ver, habrá que descubrir a este conejito, ¿no? ... ...